¡Suscríbete! Te sientas enfrente y no te imaginas que llevo por ti mi parda más bonita y al verte lanzar un postezo al cristal sin hundar mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú cortas la vista apenas respiro y a dos pequeñitas me pongo a temblar Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las colombinas del poema de Greger Estación a estación, de tú y yo, vive en el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú cortas la vista Apenas respiro y a dos pequeñitas me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierta mis labios, con un cierto nombre, te atardeando Supongo que piensas, que chica más tonta, que quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Cuando te conto, tú ya deseaba de menos Cada mañana, deslazo directo, y el hijo es de tres Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial, este once de marzo Te tomas la mano, dejamos los humes y apagar la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te ves con los labios Dices que me quieres Y yo te regalo el último sombro de mi corazón Y yo te regalo el último sombro de mi corazón